En este 2013, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, reitera su compromiso de ofrecerles un ambiente de paz, tranquilidad y armonía con el buen vivir. Compatriotas, tengan la seguridad que seguiremos trabajando incansablemente para que nuestro país esté libre de la delincuencia. Para alcanzar tan adelado propósito, hoy el Gobierno de la Revolución Ciudadana hace entrega de dos unidades de policía comunitaria, una en el COCA y una en la GUABRE, que contribuirán en el fortalecimiento de la seguridad amazónica de sus respectivas provincias y del país. Con esta obra, el Ministerio del Interior viene cumpliendo con dos objetivos fundamentales. Como dijo el señor Comandante General de la Policía, dignificar el trabajo de la Policía y proporcionar a la ciudadanía una policía civil y comunitaria con servicios desconcentrados, de calidad y más cerca de ustedes. Para Orellana se planificaron nueve unidades de policía comunitaria, de las cuales una está terminada y la inauguramos hoy, y ocho están en procesos de equipamiento. Asimismo, estamos hoy entregando a la provincia de Orellana 27 motos, 3 por cada OPC, 10 bicicletas, 3 patrulleros y como pudieron ver hace un momento su ingreso, 1 OPC móvil. Asimismo, entregamos 70 botones de seguridad y entregamos y facilitamos el contingente de 16 policías. Para sucumbidos se planificaron seis, de las cuales una está terminada y cinco en proceso de equipamiento. El monto de la inversión de cada OPC asciende a los 502 mil 570 mil dólares con 67 centavos. El total de la inversión en seguridad para Orellana se remonta a los 4 millones 819 mil 177 dólares con 71 centavos. Y para sucumbidos, 4 millones 886 mil 792 dólares con 10 centavos. Las OPCs que inauguramos hoy, que forman parte de las 478 a nivel nacional, contribuirán para reducir a cero el índice de los robos a personas, domicilios y motocicletas, que se registra como los delitos de mayor connotación en ambas provincias. Otro de los retos importantes de estas unidades de policía comunitaria y de ustedes, ciudadanas y ciudadanos, será trabajar conjuntamente para erradicar la violencia intrafamiliar. El tema, en el tema preventivo, la Policía Nacional trabaja en beneficio de la Amazonía, conformando y capacitando a las brigadas barriales que están presentes en los diferentes cantones de las dos provincias en las que hoy dejamos entregadas estas dos importantes obras. También se realizan trabajos de prevención a través de los programas Escuelas Seguras, Barrios Seguros y Zonas Seguras. De igual forma, se han realizado capacitaciones en temas de prevención a entidades financieras, a asociaciones, gremios y a la ciudadanía en general. Como pueden ver, ciudadanas y ciudadanos, es mucho lo que se viene y lo que se está haciendo, pero todavía aún lo mejor está por venir. Porque ustedes son parte de esta nueva patria, antes olvidados, hoy incluidos. Dejo en sus corazones el permanente mensaje del Ministro del Interior, doctor José Serrano. Tengan la certeza que nos jugaremos el todo por el todo, por su seguridad. Muchas gracias. Ministerio del Interior